Inicia el ejercicio de la aviación de Panábalos, a los dones de la más separada, saludo al regimiento. Panábalos 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 Comandante de la escuadrilla 77, comandante de Grupo, señor Osvaldo Adán Olleta. Integrado por, una escuadrilla de aviones PA-28 Dakota, a mando del comandante de Grupo, señor Máximo Norma Saba. Una escuadrilla de aviones 74 Mentor, a mando del comandante de escuadrilla, señor Enrique Ruiz. A mando del comandante de Grupo, señor Máximo Norma Saba. Enfile al mando de la Escuela de Aviación Capitán Ávalos, el señor director del Instituto Coronel de Aviación, señor Gustavo González Pérez. Abre su pasada la escuadrilla de aviones de instrucción T-37. La Escuela de Aviación Capitán Ávalos, el primer plantón de instrucción profesional del arma aérea, tiene como misión formar integralmente oficiales de línea para la Fuerza Aérea de Chile, con el propósito de satisfacer las necesidades institucionales. La formación profesional y técnica de nuestros cadetes está planificada de acuerdo a los exigentes programas académicos en la disciplina de ciencias humanas y estancas. Chile se adelantó a muchos países del mundo en crear un instituto de aviación militar. Nuestros jóvenes cadetes, al egresar, se encuentran capacitados para desempeñarse profesionalmente como oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, proyectando su evidente accionar en las actividades militares y civiles, dada su completa formación recibida en nuestra Escuela Matriz. La Fuerza Aérea de Chile